¿Qué es la película? Vi la película por primera vez ahora. No quise verla antes porque no quería hacer un discurso que estuviera alejado de la emoción que me provocara la película. Es difícil llevar esta conversación porque de verdad me siento súper atravesada. Creo que la película además tiene un sentido profundo. Rayen creo que es estremecedor lo que logras. Me gustaría mediar esta conversación porque es mi rol en este caso. Desde la emoción que me provocó, desde la emoción que sentí como pudo a través de tu trabajo actoral, que es lo que tú estás haciendo ahí en la película. Llevar el rol de una manera tan significativamente creíble y que uno va siguiendo toda la trama porque es una trama que además no es ficción. Si sabemos que no es ficción, entonces es ficcionado, los personajes son ficcionados, pero me parece que están tan bien construidos todos los personajes, está tan bien elaborado el discurso que hay. Un discurso que habla de todo lo que sucede y que sabemos que sucede. Entonces, es entender que como tú, como actriz, primero, bueno, abrir esta conversación agradeciendo en tu juventud la capacidad de poder entregar a través de una pantalla, de un trabajo de cine, algo tan profundo, que es un mensaje y quisiera, a partir de esta emoción mía, preguntarte y abrir ahí la conversación para que ustedes tengan todas las posibilidades de hacerle todas las consultas a Rayen. ¿Qué sentiste tú? Porque tú no la viniste a ver, pero debes haberla visto varias veces. Al ver la película ya con esa distancia de haber estado dentro como actriz, haber sido parte del montaje, las formas que filman, es muy distinto al resultado. Entonces, me gustaría poder compartir, porque a mí me cremeció el resultado. ¿Qué pasó contigo como Rayen cuando viste el resultado de la película? Hola, hola, profesora. Quisiera agradecer su sinceridad y su demostración de afecto hacia mi trabajo. No sé si decir lamentablemente, pero yo soy una persona muy autocrítica, entonces me cuesta mucho verme. Porque para mí hay muchos defectos que van, pueden ir o no de la mano de lo técnico, pero desde lo interpretativo, yo digo como, uff, ahí falta un matiz. Y yo creo que ese siempre es como mi dificultad como intérprete. Nunca he podido ver algo y decir, oh, y qué bien lo hice. Entonces, por ahí me cuesta separarme un poco del proceso o ver el resultado de manera menos crítica. Yo pienso que esa es mi sensación, para ser súper sincera. Y no como contar artificios de impresiones que tal vez no pasaron. A mí me sucede así, personalmente. Ya sea en el teatro. Bueno, es que es más difícil verse uno mismo en el teatro, pero a veces pasa que te pasan como la grabación de la obra, para acordarnos de lo que fue el montaje y yo lo paso mal. Entonces, prefiero no ver muchas veces también las películas, para no, porque empiezo a ver más cositas y decir, uh, podría haber sido más fina ahí. Podría haberle hecho una, podría haberle dado más vida, porque al final eso es lo que nosotros hacemos los actores, porque es como generar una interpretación en donde la persona que se ve en la pantalla, uno la vea y diga, esta persona existe, es real, tiene vida. Y entre más detalles uno les agrega, más posibilidades tiene el espectador de creerlo o de decir, esto tiene vida. De emocionarse, de llorar, de reír con nosotros. Entonces, yo ahí vivo en esa tecla, no sé si lamentablemente es la palabra, pero esa es mi tecla. Claro, bueno, efectivamente como actriz puedo entender eso, que uno siempre tiene una autocrítica tremenda y siempre está en la perfección. Bueno, yo creo que por eso elegimos el arte como parte de nuestra vida, para buscar esa perfección que nunca llega. Siempre uno está en la búsqueda de aquello. Y en eso, Rayén, me gustaría que pudieras decirnos cuál, justo en esa línea de observación que tú haces, cuál fue lo más difícil y lo más fácil para entrar en el personaje. ¿Qué podrías tú decir? Esto fue así que yo, realmente más allá del tecnicismo, justamente como dices tú, sino que cómo como intérprete fue lo más difícil y lo más fácil. Siempre uno como tiene caminos que puede acomodar mejor, uno tiene que internalizar elementos, cosas, hacer ese estudio. ¿Qué fue? Bueno, esta película o esta trilogía tiene una dificultad técnica importante que es la acción. En el mundo cinematográfico en Chile hay muy pocas películas que tengan acción o que sean de género de acción. Y la pretensión de esta trilogía es ser de género de acción y, por tanto, como el artilugio, el ritmo y todo lo que tiene que ver con el actor y cómo se mueve. El artilugio tiene una especial dificultad, como el tiempo de la acción es muy distinto al tiempo que, por lo menos yo, estaba acostumbrada a actuar en películas con muchísimo menos presupuesto, ya, teniendo protagónicos, pero en dramas. Entonces, es muy distinto el ojo, la importancia y también siempre entendiendo que uno está al servicio de la dirección de alguien, porque los intérpretes somos eso, también somos un instrumento más, somos un trabajador más del set. Eso sí fue una dificultad para mí importante, fue muy, muy importante. Entender, grabar en un set con tres cámaras, con una cámara grúa, con otro que me seguía por al lado, con Dolly, que no sé qué, y todo había una coordinación a nivel técnico muy, muy trascendental que efectivamente funciona para este género, especialmente para este género. Así que eso yo creo que fue un importante desafío para mí como intérprete. Que creo que lo fui entendiendo a medida que fui haciendo las películas. Fue una escuela también para mí en ese momento. A niveles interpretativos como del rol, yo creo que hay una capa que tiene que ver con la vida misma que uno tiene como mapuche también. Yo también pertenezco al mundo mapuche, soy mapuche tercera generación, criada en la ciudad, con un contexto completamente ajeno al de las comunidades, no siendo ignorante, o no soy ignorante del conflicto. Y claro, por ahí hay una situación, una dicotomía, una disociación entre lo que uno entiende que es el conflicto y el ojo de esta película. Porque finalmente es una película y una trilogía de acción que tiene puesta, tiene los huevos en esa canasta. Finalmente, Sayen es una trilogía que podría pasar aquí, pero también podría pasar en Bolivia, que también podría pasar en el Amazonas. Tiene características que incluyen un conflicto que está sucediendo a nivel global. Que tiene que ver con cómo los sistemas económicos se proveen de territorios y cómo los mundos indígenas defienden, a propósito de defender la idea de la vida, estos territorios. Entonces, claro, hay cosas que son muy genéricas y que uno como mapuche también te pueden chocar. Pero, claro, yo también fui entendiendo que era una historia no solo para ver o para que fuese significativa en una idiosincrasia como la de nosotros, sino que también se iba a transmitir en no sé cuántos otros países que está doblada en alemán, francés, japonés, chino, no sé cuánto. Y que finalmente es un producto de entretenimiento y que no busca tampoco generar un documental de un conflicto que también sería súper irresponsable abordar de esta manera. Y eso fue algo que yo como intérprete tuve que entender. Y de alguna manera abrirme porque es parte también de una identidad que no es para mí o no está al servicio para mí solamente de una película o de una oportunidad de crecimiento laboral, sino que es parte como de un crecimiento personal, de un reconocimiento que me ha costado años hacer también en torno a... Entonces uno va a ir negociando con uno mismo, no sé si negociando es la mejor palabra en realidad, pero como en el foro interno conversando con uno mismo y cediendo también respecto a qué es lo que se hace en los lugares donde se hace. Finalmente Sajen es una película de entretenimiento y así se gestó y ese es su leitmotiv. Y claro, genera cosas, yo creo que sobre todo para nosotros que vivimos en esta idiosincrasia, hay gente mapuche que se me ha acercado a decir cosas como... Vimos la película, la vimos en familia y pasó que a mi abuela la mataron así. Y mucha gente que no es mapuche dice cosas como... Ya, pero fue súper poco verosímil que a la abuela la mataron así. Y también, no sé, hay de todo. Yo creo que es bueno que exista de todo frente a un producto artístico, que exista gente de tractora, que haya gente que le haya hecho un poco más de sentido o no. Creo que cumple la misión un producto artístico cuando genera algo. Lo peor que podría pasar es que esta película no generara nada, no generara ni escozón ni conmoviera a nadie. Entonces en ese sentido yo he ido como recogiendo, escuchando creo que todas las opiniones en ese sentido son súper válidas. Como los cuestionamientos A, creo que está súper bien que se realicen. Es más, yo creo que eso es como un aporte también al mundo cinematográfico. A cómo se piensan las películas, cómo se narran y sobre todo para nosotros los intérpretes, cómo volvemos más reales a estos seres. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Quería preguntarte, Rayel, nada, una cosa técnica que yo no racionaba, pero como hay hasta acción, ¿cómo lo hiciste en estas cosas? Por ejemplo, estáis colgando de un puente, estáis manejando motos y salvo la moto en la moto, o sea, nadie haces estas cosas y yo no canso si ahí se usa doblaje o no se usa doblaje o tú te la jugaste en todas. Yo aprendí a andar en moto para esta película, lo pasé pésimo. Yo sé andar en bicicleta, me gusta la bicicleta, lo paso bien en bicicleta, pero conducir autos y cosas así me genera mucha ansiedad, me pone muy nerviosa, siempre pienso que voy a salir como que en vez de frenar o bajar los cambios voy a acelerar y voy a salir volando. Entonces, eso también fue un demonio con el cual luché y aprendí. Y después igual disfruté la moto, hubo un momento que igual disfruté. Pero para efectos, por ejemplo, de este tipo de películas que también están asociadas a casas productoras como Amazon, o sea, Prime Video, que dueña al final de esta película, de esta trilogía de acción, hay muchas cláusulas donde ponen al resguardo a los rostros, en este caso al mío, porque por ejemplo, si yo por estar colgado un puente, se rompía el arnés y me moría, la inversión de la película se iba al carajo. Entonces, hay muchas cláusulas como de contrato en donde impiden hacer ciertas escenas de riesgo, en este caso a las o los protagonistas. Y yo trabajé con doble, lo que es muy entretenido, porque generalmente las actrices, los actores, estamos siempre solos frente al rol. Como yo hago este rol y lo constituyo y lo visto, lo permeo, veo en qué cosas se asimila a mí, qué cosas no, qué sé yo. Pero construir un cuerpo en conjunto es algo muy entretenido. Como finalmente, bueno, en la primera película yo trabajé con Mika, que hacía todas las escenas donde había algún tipo de riesgo, como colgar de un puente y todos los planos más cerrados, lo hicimos con un croma, etcétera. Y era muy entretenido también ver cómo se iba haciendo ese juego. En las otras dos películas, bueno, al final de la primera yo me rapo, entonces Mika no se quiso rapar. Y como no se quiso rapar, como tuvieron que buscar otro doble, y era muy difícil que una chica quisiera raparse, porque es difícil hacer eso a veces. No sé, yo me he pelado un par de veces en la vida, entonces no tengo mucho apego con el pelo. Además que, claro, yo tengo como ese fragelo de la vieja escuela, entonces no tengo tatuaje. Claro, voy y le pongo todo el corazón y hay que cortarse el pelo, me lo corto, no hay que tener tatuajes, no los tengo, etcétera. Y en eso mismo encontraron a un chico que se llama Gaspar, que él es artista marcial e hizo la dos y la tres conmigo. Y lo destaco porque, claro, en la primera, si bien hubo un trabajo en conjunto para construir el cuerpo de Sayen, ya cuando tenés dos películas trabajando con alguien en ese mundo, es muy bonito, es muy bacán, porque entrenábamos juntos, hicimos todo un trabajo físico en torno al movimiento de Sayen, para pasar colado, y funciona. Yo he visto escenas de la dos, de la tres, y es importante el trabajo que hicimos con Gaspar en ese sentido, y es muy bonito, como que logramos realmente constituir un cuerpo entre los dos, en ese ámbito como de la acción. Porque, claro, él está expuesto a hacer las cosas peligrosas. Yo, claro, estoy en las coreografías de peleas, que el combate escénico también es otro punto de dificultad de la acción, que finalmente es un arte también. En esta grabación ningún actor salió herido, nadie se pegó un palo en la cara. O sea, hay todo un tema con el ángulo de la cámara que es muy bonito también. Entonces, es un trabajo que se entrena, efectivamente lo trabajamos a medida que se iban rodando las películas, se coreografiaba, es como una danza al final. ¿Alguien más? ¿Sí? Hola, yo quería preguntarte qué diferencias y qué similitudes encontraste con tu personaje en la película. ¿De mí? Sí. Bueno, a mí me cuesta mucho la rabia. Pero me cuesta porque es una emoción muy recurrente en mí. Entonces, algo me genera y es como, ah, me dio rabia. Entonces, igual era como interesante como poder transmitirle como ese tipo de cosas a la Sayen. Como, ya, es un personaje que tiene harta rabia. Ya, cómo podemos modelar la rabia. Y ahí también, claro, siempre los maestros dicen como el teatro es terapéutico, pero no es terapia. Bueno, yo pasé tres películas con la terapia, la ira con la Sayen. Y, claro, las cosas que yo creo que podemos tener muy parecidas, aunque para mí resuenan como algo parecido, y también esto es muy personal, pero, bueno, ya está la pregunta, ya avancé. Yo quiero mucho a la gente que está cerca mío. Como soy muy afectiva de la gente que es, protejo mucho a la gente que quiero. Pero mucho. Tengo padres viejos, me preocupo de ellos. Tengo amigos, les pasa algo, voy. Y en ese aspecto, como que yo creo que para mí fue muy importante espejearme en eso, en el afecto. Porque, finalmente, esta película, al ser un género de acción, tiene una heroína y tiene villanos. No hay más matices que eso. Es súper, una estructura muy básica de guión. Que repite ciertos clichés que funcionan porque es acción. Entonces, en eso mismo, cómo lograr que no sea la heroína, solo la heroína que se mantiene firme y que no se inmuta, y que tenga afectos y que le duelan cosas. Claro, ahí fue un tema de ir como agregándole esos detallitos y esas similitudes que uno puede tener también. Como yo, por lo menos, soy alguien muy afectivo con mi gente y creo que eso también me ayudó a entender a Sayen. O a poder como decir, bueno, este es el motor genuino de ella. El afecto. No es la venganza, es el amor, finalmente. Para mí. No sé si lo transmití. No sé si se logró, pero bueno, esa fue mi película. En relación a eso de lo que es la película que es ficción, a mí me parece que está muy bien documentada. Hay elementos que son claramente identificables dentro de lo que es la cultura y me gustaría saber, porque bueno, Juan Ñancule Huayquinao, en su libro maravilloso sobre la espiritualidad y los saberes del pueblo mapuche, él dice que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces me gustaría, en base a eso, que además hay una buena documentación, preguntarte qué era lo que tú conocías y lo que no conocías y que a lo mejor esta película, siendo igual de acción, te entregó o descubriste. Bueno, yo soy mapuche de contexto citadino, soy guarriache, soy una mapuche de ciudad. Sin embargo, acá en la ciudad también hacemos guillatún. Celebramos Muñoz Chipantu y son espacios que yo he ido muy de a poco en mi reconocimiento como mapuche habitando. Hay cosas que uno dice, bueno, puede ser que en la vida uno pueda tener decisiones de rompe y raja. A mí personalmente no me pasa, como que me demoro en tomar decisiones y muchas de las cosas que yo he ido haciendo como mapuche también han tenido que ver con los pudores que yo tengo del desconocimiento. Porque por motivos históricos, mi abuela cortó con lo mapuche y no lo transmitió a sus hijos y por lo tanto no lo transmitió a sus nietos. Y yo me vine a cuestionar el ser ya grande, a los 23 años, habiéndome llamado siempre toda mi vida Rayén, me empecé a cuestionar el quién yo era, después de salir de la escuela de teatro y en esta crisis de qué teatro quiero hacer, qué es lo que yo quiero hacer en el arte. Entonces, de algún modo yo ocupé las artes para acercarme a algo que para mí era desconocido, que tenía que ver con lo mapuche. Esa fue una estrategia que yo ocupé a los 23 años para entender algo que estaba cortado en mi familia. y que yo creo que lo que me otorgó esta película, en cierto modo, fue entender que hay espacios también como intérprete y que hay espacios que también son más personales, en torno a. Eso me lo otorgó y lo agradezco mucho, porque hasta ahora mi caminar como mapuche tenía mucho que ver con entremezclar ambos mundos, que no está mal, pero también que me regalen la oportunidad de ver, no sé, un mismo objeto desde otro lado, considero yo que fue un regalo también, que fue algo que yo aprecio mucho. Sigo teniendo de manera como muy pendiente el ser hablante, yo no soy hablante de la lengua. Llego muchos años como tratando de aprender y me cuesta un montón. Entonces, para mí también es como siempre un desafío generar como a mí me da mucho pudor aún. Hay cosas que yo he ido haciendo de a poco, lo digo como intérprete, como mapuche yo no hace muchos años logré ponerme mi vestimenta y también el lenguaje o la lengua se ha ido dando en la medida en que yo he ido propiciando espacio. Entonces, claro, hay cosas que la película me proporcionó como mirar un objeto desde otro lado y que también me vino a reforzar, como la necesidad, por ejemplo, de volverse hablante de una vez por todas, como no para efectos de, sino que para mí, para efectos de relleno. ¿Cómo resolvieron eso? Porque tú no estás doblada, ¿verdad? O sea, sí, sí, estudiamos, con los actores estudiamos, porque los actores somos estudiosos. Pero claro, hay cosas que uno podría haber hecho mejor, digo, como si yo manejara la lengua, tal vez lo hablaría de manera más fluida. Es difícil, es difícil. Hay que decir que es difícil. Y que tiene muchas variantes. Entonces, también hay un tema, son caminos al final, como intérprete y como persona. Al final, separar al intérprete de la obra es difícil. Además de este tipo de obras, con este tipo de intérprete, es un poquito más difícil. Yo quería hacer una mención, disculpen, estoy aquí detrás de la cámara. Es que justo iba a hacer una pregunta relacionada justo con tu Mapudungún, que me pareció súper, muy creíble, así de uno al diez, un diez, porque yo no hablo la lengua, no la conozco, pero soy estudiante de cine y me llama mucho la atención cómo lograste a lo largo de la película transmitir un Mapudungún que todos sintiéramos que era Mapudungún sin saber la lengua en sí. Entonces, eso para ti como actriz es como un trabajo tremendo porque tú dices que te cuesta la fonética y más aún que no estás inmersa en el lenguaje en sí. Entonces, es como más que nada una mención porque antes era una pregunta pero como que ya me la respondiste. Así que la pregunta era cómo fue el Mapudungún para ti si lo hablabas de antes, pero como ya me lo respondiste, más que nada una mención a tu trabajo porque lo hiciste fenomenal en cuanto a aprender otro lenguaje. Y lo hablo como de experiencia personal porque yo me costó mucho aprender inglés, entonces, aprender otro idioma con sus fonéticas, más un idioma como el Mapudungún que son raíces que no todos conocen como dices tú y eso es fenomenal. Así que eso, una mención de felicitaciones para ti. Nada más. Muchas gracias. Hay una tiktoker, la Cucho. No sé, síganla en redes. Ella es bacán. Como que tiene harto de trabajo de revitalización de la lengua pensando que el Mapudungún no es una lengua que se quedó como estacionada y petrificada sino que somos neohablantes, hay harta mezcla y si quieren aprender ella yo creo que es muy bonita porque cuestiona hartas cosas como cuestiona para un lado y para el otro como para el Mapuche fundamentalista y para el chileno también que muchas veces aboga o no por nuestro conocimiento. Entonces, es bien interesante lo que ella propone por si la quieren seguir en redes para soldados. Cucho, a Cucho. Hasta ahí esta pregunta. Sí, yo quería hacerte una consulta que ha sido honesta en todo lo que se ha pasado sosteniendo efectivamente de que esta es una película de acción que podría estar en cualquier otro contexto y probablemente la aproximación a ser una película de acción en el fondo con un trasfondo que yo creo y te lo pongo en esa perspectiva en un momento particularmente sensible en el mundo Mapuche donde hay más daño que en la opción militar en el pueblo donde hay una cantidad enorme de presos políticos Mapuche entonces la pregunta en ese contexto entendiendo digamos que probablemente el fin último de Amazon de Paula no es particularmente si bien hay un discurso de trasfondo respecto a la problemática de la intervención de megaproyectos en territorios indígenas digamos ¿cómo cree que la llegada o el que se está presentando esto también permita visibilizar una realidad que se está viviendo hoy en el buen mapa de evolución militar de evolución política y que de alguna manera el trasfondo está justamente en esta lucha por mantener básicamente su forma de vida frente a un espartirismo que ha cambiado comunidades y su... sé que es una pregunta dura pero me imagino que tú desde tu propia digamos análisis y cuando te presentas un proyecto estas características también digamos hay frustramiento no sé tanto del presente como de lo que quieras provocar una película en la institución política actual Mira yo pienso que sería irresponsable adjudicarle a este tipo de productos algún granito más allá del granito que pueden hacer creo que la discusión política en ese sentido no está en este plano creo que lo que se juega en este plano son construcciones imaginarias colectivas ¿en qué sentido? pienso que históricamente al Mapuche se le ha adjudicado la posición del villano del terrorista del flojo borracho y relegando sobre todo la imagen de la mujer a un segundo plano las mujeres en el fogón los hombres en la lucha entonces creo que esta película el aporte que puede tener en realidad a la discusión es muy pequeño porque la discusión la tenemos que dar de manera colectiva en un país en donde todavía la gente no se reconoce como indígena entendiendo que reconocerse como Mapuche Aymara Quechua es un gesto político no es un gesto racializante porque quienes racializan y quienes piden exámenes de ADN son justamente sectores de este país que le han hecho mucho daño a la idiosincrasia de un país que tienen actitudes muy matonescas entonces personalmente pienso que el reconocerse como tal tiene un valor histórico y es una decisión política a propósito de una necesidad y pienso que el aporte de este tipo de tramas tiene que ver con generar otro tipo de imagen o instalar nuevas imágenes en un inconsciente colectivo seguramente no seguramente conozco varias niñas Mapuche que que les gusta mucho sayén niñas de ocho años de nueve años de diez años y para mí eso es más relevante que una discusión en donde yo realmente como artista tengo muy poco que decir para mí es muy relevante marcar una generación de niñas que ven a esa heroína con sus rasgos y eso para mí es muy relevante a mí me gustaría a mí me gustaría si alguien no estoy interrumpiendo a alguien que quiera preguntar algo esta relación con la abuela con y la Tere Ramos eso con la Tere Ramos cómo lograron porque de verdad se ve ahí un nexo que pasa la o sea de verdad pasa la prueba o sea uno cree efectivamente que está la abuela está la nieta entonces cómo lo hicieron cómo lograron eso con la Tere no nos conocíamos nos conocimos para el rodaje pero yo conocía a la Paola Latus porque yo había sido la Paola Latus en un corto pero joven y nos conocíamos como de todo este mundo de la racha de la red de mujeres artistas feministas qué sé yo y actrices y creo que fue amor a primera vista me pasa a mí personalmente que yo perdí a mi abuela a los 15 años o sea ella falleció cuando yo tenía 15 años de un cáncer entonces relacionarme con otra persona que va a ser de mi abuela yo personalmente me dejé mucho querer ¿por qué? porque la Tere es muy cariñosa y yo realmente me sentí muy cómoda teniendo que establecer un lazo de abuela y de nieta porque para mí también mi abuela fue muy importante además que esa abuela que para mí se fue a los 15 años que fue muy significativa también era mi abuela mapuche era la abuela que en alguna navidad dijo que mi primo y yo eran los nietos más parecidos que ella tenía entonces como que también sentía que era como tengo la posibilidad de actuar de que tengo una abuela y voy a disfrutar y voy a disfrutar a esta abuela porque hace tiempo que no tengo una abuela entonces lo pasé bien lo pasé súper bien y con la Tere nos reímos harto igual imagínense que grabamos esta película en invierno con mucho frío con mucho barro con mucha lluvia realmente la película no le hace justicia a toda la lluvia que vivimos a todo el barro que vivimos entonces había como cosas medias tragicómicas como que de pronto las van empezaban a patinar entre el hielo y el barro y uno también está ahí como tratando de patinar entre el hielo y el barro y ahí entre medio la Tere que yo trataba como de cuidar a la Tere porque decía bueno es la Tere la mamá de mi amiga también entonces ¿qué hago? ¿cómo la mantengo a salvo? pero bien lo pasamos bien nos reímos harto es linda la Tere es muy generosa es una persona es una eminencia igual de las primeras generaciones que han hecho teatro en Chile y fue bacán estar con ella fue muy linda se nota la complicidad se nota mucho sí nos reímos harto nos reímos harto ¿alguien más? yo quiero una chiquita bueno mira en primer lugar realmente agradecer a la Academia importante que en un ambiente como este podamos nosotros disfrutar gratis una convocatoria abierta se ha invitado a medio mundo yo he visto varias partes en la invitación a gozar de una película pues que obviamente como dijo ayer en un momento inicial no es un documental una película de ficción pero para mí el gran aporte que hace esta película que si llega a ser la discusión masiva por ahí un compañero dejo que en época de dictadura no la hubieran permitido presentarse porque de una u otra manera reivindica pues por supuesto nuestro humano pueblo en la condición en que no tienen más de 500 años son juzgados con el problema de la tierra y el problema de la autodeterminación totalmente a flor de piel la presencia de las transnacionales pero sobre todo las cosas el hecho de demostrar sin medias tientas como el poder político y el poder militarizado de Carabineros está presente en la zona al servicio de las transnacionales que obviamente no hablan de la industria maderera forestal hablan de la industria del cobalto pero es fácil hacer el paralelo y yo si creo que compartiendo lo que planteaba la compañera Carolina bueno el contexto absolutamente de ocupación militar que tenemos de parte del Estado nacional chileno en lo que es el Guadmapo ponderando muy muy frontalmente toda esa situación pero creo que si este tipo de ficción ayuda a alimentar pues las ansias de conocer un poco más y entender más la realidad de nuestro pueblo Luis Urucha de nuestro pueblo hermano el ejemplo que ha dado Rayén de las niñitas no tan solo de 8 años yo estoy seguro que he escuchado de niñitas de 15 de 20 de 30 años que se identifican mucho mucho con el personaje con esa guerrera que sea como sea en chileno clásico se los pitea todito los malditos que abusaron digamos de su pueblo de su abuela de su tía de sus parientes de sus tíos y entonces para mí eso es territorio en ese particular quería yo hacer la pregunta era una pequeña introducción si en tu trabajo natural has incursionado más efectivamente ya en el tipo documental relacionado con la reivindicación que tú haces como tercera generación de Guayrache de Mapuche si tienes algo que ofrecer sobre eso de repente para conocer más sobre tu trabajo profesional Rayen quisiera hacer como un un capié con lo que hablas creo que las artes en general tienen la potestad de generar preguntas y conversaciones de tensionar cosas y creo que esa es como su misión el resto yo creo que tiene que ver con conversaciones de largo a inco que deberíamos tener como sociedad dicho esto hay una película que se llama Folil que está en onda media que es una película que juega un poco eso que tiene ficción realidad es una película que se hizo en la comunidad de Trey Chayco en el sur con comunidades recolectoras de hongos dentro del mundo mapuche hay una cultura de alimentarse a propósito de los hongos en distintas épocas del año guaye changle loyo hay una variedad muy rica y este proyecto es de corte comunitario lo realizó el director y guionista se llama Ignacio Montenegro no somos parientes él es como de la gente de las ciencias y fue a trabajar en estas comunidades a propósito de la conservación porque el monocultivo lamentablemente ha hecho que este tipo de hongo se vuelva escaso y las malas prácticas de recolección también han provocado que ese hongo o los hongos en general el changle el loyo se vean muy pero muy afectados entonces él en este juego de la conservación empezó a tomar un taller de iones en el taller de iones se embaló con hacer una historia de la gente que estaba ahí de los recolectores entonces lo pilló un lamien que se llama Rolando Carileo que él trabaja en el sur que es del mundo del cine y le dijo yo te voy a ayudar a hacer ese guión y vamos a hacer una película y el otro se rió y le dijo ya y el otro llegó entonces hicieron un proyecto y fueron a la comunidad y le presentaron el proyecto a la comunidad y la comunidad quiso y armaron unos talleres de teatro de actuación en realidad frente a cámara y armaron un guión que después dijeron ya vamos a hacer las audiciones y la comunidad quiso la gente más adulta quiso participar pero los jóvenes no y resulta que los protagonistas de la historia eran Nahuel y Malen que eran dos cabros adolescentes y ahí fue que Rolando nos llamó a Andrew Bankster que actuó en Mala Junta y me llamó a mí y dijo oye mira tenemos esta película en donde los niños de la comunidad no quieren actuar pero la comunidad quiere actuar entonces ¿por qué no se vienen al sur y hacen de cabros chicos? y nosotros dijimos ya pero no estaremos muy viejos no si pasan piolas bueno ya y para allá fuimos entonces fue muy entretenido ese trabajo porque en realidad los únicos que somos ficción en ese espacio somos Andrew y yo y el resto son pura gente de la comunidad que se puso al servicio de contar una historia en torno a la recolección a la revitalización y a la defensa de un territorio así que si la quieren ver es muy bonita está liberada en Onda Media se llama Folil para que la busquen ¿alguien más? yo quería preguntar ¿dónde se hizo? ¿dónde se rodó? y también si tu compañero de extranjero ¿cómo se hubiera interesado en el conflicto? hay imágenes de Huertehué del Parque Nacional cerca de Pucón hay una persona que tiene una cadena de supermercados que se llama El TIP que justamente entró en conflicto con una comunidad aledaña porque tiene muchos terrenos donde hay cementerio y él los quiere volver casa ahí en esos terrenos se grabó Sayén porque tiene mucho terreno nativo Caburgua y sí la gente que vino de España se conmovió harto con el mundo mapuche porque finalmente yo creo que uno no puede estar ajeno a una realidad a un contexto entendiendo las proporciones de entendiendo que no es también es y no es pero sí yo vi eso por lo menos como sí sí lo vi ah lo que se acordaba sí, sí lo vi sí, algo bueno he visto muchas películas chilenas porque estoy aquí hace 40 años y me impactó la calidad técnica estética y esta yo en general no me gustan las películas de acción pero esta sí y lo que quisiera saber es lo que va a pasar con ella es decir es la primera vez que bueno que Torito me habló que existía no sabía y realmente merece difusión entonces en qué estamos ahora va a salir la segunda parte en octubre el 20 de octubre por la plataforma de Prime Video eso o sea son tres películas una saga de tres películas la primera y ahora la segunda que ya salió el adelante del trailer que es en el norte que se va a estrenar ahora el 20 de octubre sí Prime Video sí debería ser más masivo la verdad no todos tenemos esa plataforma porque yo no la la merece igual nosotros estamos haciendo esta exhibición con Prime Video en conocimiento con la veña de ellos si si se quieren hacer proyecciones de esta película siempre se puede elevar una solicitud y claro hay ciertas restricciones para mí en torno a que no puedo dar adelantos de la próxima película de qué se trata quiénes son los personajes vamos de la trama pero no hay aprensiones por parte de Prime Video para generar esta instancia mientras no tengan fines de lucro por ejemplo entonces si sale la segunda parte y quieren volver a hacer esto seguramente si lo consultan se les dé la veña otra vez al contrario estoy pensando pasarme a Prime Video claro dígalo fuerte para que quede registro super bueno nosotros nosotros tenemos Academia Humanismo Cristiano presta el lugar facilita facilita para que la comunidad pueda entrar a estos lugares que son de formación académica pero está abierto a la comunidad y también agradecer bueno eso y agradecer a Jaime Castillo que hizo también la conexión y que es tan importante poder establecer estos vínculos entonces ojalá que pueda haber se pueda dar para las otras películas porque hay interés y y lo disfrutamos lo disfrutamos mucho yo feliz y si me invitan siempre ¿alguien más? ¿quiere como para? para Rayé ¿consideras que la trama de la película permite que los espectadores fuera de Chile puedan al ver este film tener una mejor comprensión de la lucha de los pueblos originarios por sus territorios ancestrales a mí me ha escrito mucha gente de la India a mí me pasan cosas locas como que al Instagram me escribe gente de la India me ha escrito gente de Brasil me ha escrito gente en Berlín y si sucede un fenómeno muy como que entra mucha emoción de por medio no sé si la película realmente logre informar a cabalidad de un conflicto con tantos matices y con tanta historia como el mapuche pero sí al parecer genera genera algo emotivamente para para muestra un botón claro claro pero digo como de manera más internacional a mí me ha pasado eso como de que me escriben mensajes como visa yen y me emocionó mucho la lucha de los pueblos y la reivindicación y lloran y la situación que terrible y claro yo trato de responder en inglés bastante unga unga thanks you are speaking y claro también se sorprenden así como hay alguien en la India que hizo como en Wikipedia un perfil de mi persona viste que los indios tienen todo como aparte tienen propio Wikipedia y hizo un perfil de mi persona caché como con información que no es real pero me da risa entonces me escriben cosas como claro pero van completando como por esa línea no 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 sé si realmente pueda ser como algo tan profundo creo que no no así profundo no creo que en el mundo mapuche he recibido mensajes un poco más contundente o se me han compartido historias similares a lo que pasa entre la un poco en la trama y yo ya con eso igual también me doy por pagar porque porque si a la gente mapuche le puede resonar de algún modo para mí ya como desde ese lado como como alguien que pertenece a ese pueblo ya siento un importante grado de satisfacción no sé si respondí la pregunta en realidad vayan despedida alguien más ¿bien? ¿sí? ¿bien? nada primero agradecerte me gustó muchísimo tu actuación la película en sí también siento que independiente del formato de la película y de y de su género la crítica al fondo es completamente visible súper importante mi pregunta mi pregunta en verdad era ¿cómo te llega este periodo a tu vida? ¿de qué forma aparece y cómo decides como aceptar y empezar a filmar? yo audicioné eso hice hice lo que todos los actores y las actrices hacemos mandé mis fotos a un casting me dijeron que mandara una escena no que mandara dos escenas que si me podía grabar porque esto era como viste en pandemia post pandemia donde los castings todavía no eran presenciales entonces bueno yo me grabé mandé mi material me pidieron fotos después si sabía algún tipo como de arte marcial y claro hay para la gente que es mapuche que más o menos cacha un poco hay un poco de Coyilla Ullín que como un arte marcial mapuche que hace unos años atrás yo había estado practicando entonces como bueno mandé eso en realidad yo hice lo que hacemos los actores castiñal y después me llamaron a hacer como un casting presencial con el director y conversé ahí con el director de por qué él quería hacer algo siendo que él es chileno chileno estadounidense acerca de los mapuche y él me contó algo muy personal que no voy a repetir acá y dije ya mira y después claro entendí que para mí podría ser importante hacer un rol como este por razones artísticas porque no todos los días te dicen como hagamos una película de acción es súper poco probable y si a mí en la escuela de teatro me hubiesen dicho mira Rayen cuando tú tengas 29 años vas a filmar una película de acción yo me hubiese reído ¿cachai? como súper poco súper poco cercano a mi realidad y eso me pareció muy interesante yo yo sé que dentro del mundo del cine la acción es como la miran muy en menos es como para que la gente se ría se entretenga un rato ¿cachai? súper irreal pero a mí me pareció entretenido pensar en un género de acción y en una heroína mapuche en el rol de la mujer como quien salva y no como quien es salvada para mí eso fueron dos cosas que que me llamaron mucho la atención del proyecto como me gustó eso me gustó entender que no iba a ser la lamiana en peligro salvada por el weychafe sino que ella iba a ser el weychafe y y traté de construirla como como una mujer fuerte también entendiendo que yo soy súper llorona una mujer fuerte porque eso me gustó esa es la verdad eso me gustó mucho nada gracias estamos algo más alguien quiera la posibilidad que tiene uno cuando uno sueña de uno dice ay que ganas de preguntarle eso cuando uno está viendo algo que le gusta que ganas es ahora claro es ahora vamos para terminar este conversatorio felicitarte nuevamente Rayel agradecer a la Academia Humanismo Cristiano a Jaime Castillo que nos hace dar la posibilidad de estar aquí a quienes a cada una uno y una de ustedes que estuvo acá a Prime Video a Prime Video y bueno ha sido una para mí en lo personal una emocionante tarea muchas gracias profesora me emocioné mucho y te agradezco mucho tu belleza muchas gracias profesora agradezco su palabra gracias